hola a todos bienvenidos al canal vamos a comentar un poquito las ofertas que nos esperan a partir del próximo lunes día 6 catálogo que ha salido el lunes día 30 de octubre pero ya sabéis que el lunes también en el canal pues hemos visto las ofertas de aldi que se han adelantado y os he subido antes esa información antes que el catálogo que esté entre unos días vamos a echar un vistazo tenéis las ofertas de alimentación no sé si ya publicadas que os dejaré dentro de la descripción vuelve las navidades vuelve como otros años viejos conocidos las figuras cascanueces nos han rebajado un 10% ya sabéis que desde el lunes se pueden comprar bastantes artículos de navidad que a lo largo de estos días sigan agotándose 3,99 de gastos de envío por pedido y recuerda bien el 11 del 11 black friday y verubi e igral son dos páginas para comprar no solamente en lidl sino en otras tiendas online bastante interesantes recordad ordenador y cookies activas si queréis acumular casva seguimos viendo las ofertas comprobamos siempre el catálogo de la tienda para confirmar precios y productos calcetines navideños formato xxl 5,99 y luego los elementos decorativos que podemos comprar en la web a 2,99 las ramas con les que tienen una duración de 6 horas que han salido de otros años 9,99 y el pack de 30 bolas de navidad a 4,99 estos packs el año pasado online volaban enseguida os lo comento por si vais a comprar en la web y vuelven pues en lo que es el duende y el reno decorativo que le han rebajado un 7% a 11,99 árbol luminoso led unos 30 euros tenemos otro árbol a 9,99 otro artificial rebajado un 23% a 12,99 y un grupo de árboles luminosos de leds rebajados un 16% a 14,99 descubren más el lidl tenemos árboles de navidad por ejemplo un artificial unos 40 euros pero en la web hay más y seguimos viendo la sección del lunes de navidad guirnaldas de bombillas leds 3,99 tenemos otras a 24,99 formado por 580 leds cortina de guirnaldas red de leds 9,99 luces leds decorativas a 4,99 y llevan las cadenas de luces con carámbanos a 16,99 un 43% más barato otras guirnaldas a 7,99 a 3,99 y vuelven a llevar lo que son las figuras en forma de 3d de tubos luminosos a 39,99 que lo han llevado pues en más de una ocasión estos años en el caso de la corona navideña nos la rebajan un 9% hay distintos modelos a 19,99 y la vela leds 14,99 mini velas aromáticas que quiera tienda 4,99 otras a 5,99 vela perfumada 3,99 y otras velas a 1,99 el pack llevan papel de regalo a 2,99 bolsas de regalo papel de regalo cintas de regalo 99 céntimos a 1,49 euros y por 50 céntimos más tenemos el plato bandeja decorativa y a 2,99 lo que sería la cesta decorativa y las bolsas de regalo seguimos viendo más ofertas para el lunes 6 de noviembre farol de leds 12,99 en distintos colores el tubo luminoso leds 19,99 y vuelven a llevar los pueblos navideños con leds que costarían 9,99 las bolas de nieve con música 6,99 y quiera tienda y luego tenemos otras más pequeñas a 1,49 vuelven a llevar los calendarios de adviento para rellenar de lo que nosotros pensemos 5,99 99 céntimos que además se puede comprar en la web el lunes a salvo que aparezca que no hay stock pegatinas navideñas 99 céntimos adornos navideños 1,99 y tenemos el pack de dos unidades de rotuladores de pintura o los calentadores de bolsillo 1,99 y dos euros con 49 seguimos viendo más ofertas y nos vamos al viernes el viernes como veis pues nos traen algo de moda así tenemos chaquetas polares un 23% más barato de 8 a 14 años 9,99 vaqueros infantiles 12,99 y un 16% rebajado en los leggings térmicos a 4,99 los 5 pares de 31 a 42 de calcetines no llegan los 5 euros tenemos vestidos de 8 a 14 años 9,99 un 22% rebajado la chaqueta de punto y el pantalón de chanda 6,99 respectivamente y luego tenemos jeggings y leggings a mismo precio de 8 a 12 o de 6 a 14 más ropa más moda para el viernes de 2 a 8 años a 7,99 chaquetas polares pantalones térmicos de 2 a 8 años 6,99 y un euro menos de 2 a 8 años el pack de dos unidades de reyes nos llevan mochilas hay que confirmar catálogo por ejemplo del hombre araña tenemos de frozen 6,99 que ir a tienda chándal un 9% rebajado 9,99 y luego tenemos de 1 a 6 años pantalones de chándal a tan solo 4,99 calcetines térmicos 1,99 leotardos térmicos 3,99 de 2 a 6 años y pasamos a la segunda sección donde nos llevan artículos relacionados con la cocina y sobre todo con navidad el set de recipientes herméticos 8,99 llevan un procesador de alimentos unos 60 euros de la marca tefal el molde de aluminio para los muffins 11,99 rebajado y cola de die plus recordar 5 euros más barato a ciertos productos hay que activar el cupón así tenemos de la marca tefal 22,99 o 27,99 sartenes de acero inoxidable de distinto diámetro cajas metálicas 6,99 muy típicas navideñas la bandeja extensible que os enseñé hace ya unos años 8,99 que no van mal jarra medidora 5,99 set de platos para servir 7,99 un euro menos la caja de moldes para galletas 6,99 y luego tenemos a 8,99 pues una báscula digital de cocina más artículos relacionados con las navidades tenemos un conjunto de ropa de cocina infantil que nos costaría 6,99 y luego tenemos manteles varios modelos a 4,99 las manoplas para horno, manopla y agarrador 4,99 paños de cocina 3,99 2 unidades moldes para galletas 2,99 y otros moldes de silicona que algunos de ellos os los enseñé el año pasado o hace 2 a 2,99 y tenemos repostería infantil 7,99 para el sábado 11 del 11 tienen precios imbatibles por el single days por ejemplo vamos a encontrar una raclet a 14,99 a 14,99 una fundé y luego comprando en tu tienda habitual con la A pues hay un descuento del 11 del 11 al día 12 del 11 de 5 euros por la aplicación y luego ya para terminar pues en la web del líder siempre hay más por ejemplo cestas colgantes 6,99 2 unidades banco con almacenaje unos 40 euros el aspirador con batería 2 en 1 unos 99,99 100 euros un sobrecochón reversible 114,99 y luego tenemos de la marca Parzai sierra circular 114,99 una rozadora unos 80 euros el compresor vertical 145 euros redondeando y un mezclador doble de pintura a unos 80 euros y estas son algunas ofertas que te esperan por parte de los supermercados TITEL y del catálogo del 6 de noviembre recuerda comprobar el de la tienda habitual activar cupones y recordar que en el blog os voy dejando manuales de aparatos Parzai y de otros artículos que paséis una buena semana y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!